Como decirle que me tiene enamorado Con solo verla se me alegra el corazón Noble y sincera como yo la había soñado Yo daría todo por ser dueño de su amor Como quisiera dibujarla, hacer un cuadro Para colgarlo en la puerta de mi corazón Y que el cantar de los turpiales en su cuarto Fuera el lenguaje que describa mi pasión Y así como Da Vinci dibujó a su Mona Lisa Dejándole plasmado su rostro pa' toda la vida Yo pintaré tus labios los que adornan tu sonrisa Y conservaré en mi alma tu imagen mujer bonita Si te preguntan quién es dueño de tu vida Si te preguntan quién es dueño de tu alma Dices que la exposición ya está cerrada Que solo hay fotos con el dueño de tu vida Y así como Da Vinci dibujó a su Mona Lisa Dejándole plasmado su rostro pa' toda la vida Yo pintaré tus labios los que adornan tu sonrisa Y conservaré en mi alma tu imagen mujer bonita Ruli Ramírez y Maribel de León En la mano de Dios Mariflores y Yalegra y Sarmelanes Hermosas Rayo de luna tú que entras por su ventana Y que iluminas todo a su alrededor Si puedes dile que hay un hombre que la ama Que es un guerrero y que lucha por su amor Si la conquisto juro amarla y respetarla Es un mandato que del cielo mandó Dios Porque sin ella los hombres no somos nada Te entrego todo, reina de mi corazón Y así como Da Vinci dibujó a su Mona Lisa Dejándole plasmado su rostro pa' toda la vida Yo pintaré tus labios los que adornan tu sonrisa Y conservaré mi alma tu imagen mujer bonita Como el rocío de la lluvia en las mañanas Besa el jardín para que abra la flor Si yo te beso vida mía, mía dorada Es para que florezca lo bonito de este amor Y así como Da Vinci dibujó a su Mona Lisa Dejándole plasmado su rostro pa' toda la vida Yo pintaré tus labios los que adornan tu sonrisa Y conservaré mi alma tu imagen mujer bonita Y así como Da Vinci dibujó a su Mona Lisa Dejándole plasmado su rostro pa' toda la vida Yo pintaré tus labios los que adornan tu sonrisa Y conservaré mi alma tu imagen mujer bonita Y así como Da Vinci dibujó a su Mona Lisa